Listo, ok, tenemos la palabra del Señor en Juan 8, versículo 12, dice la palabra del Señor, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no tendrá, no tendrá dinieblas, sino que vendrá la luz de la vida. Vamos a orar por esta palabra y luego nos sentamos. Oremos, pues, amado Dios, damos gracias por tu palabra, por lo que estás haciendo, por todo lo que harás. Bendice ahora a tu equipo, bendice para esta palabra tuya, sabemos que es bendecida de lo alto y sabemos que tú sabes lo que estás haciendo, Señor, que tú tratas con todos los corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos creyendo y declaramos tu palabra libertad, oramos tu palabra espada de dos filos que penetra lo más profundo de los corazones y que hace el efecto que tiene que ser en la vida. En el medio de Jesucristo, amén, amén. Toma asiento. Aquí el Señor nos habla que el Señor Jesucristo es la luz y por eso todo aquel que cree en Jesucristo ya ha venido al encuentro con Jesús, cree que le ha llegado y cree que encontró ya la luz, porque al encontrar a Jesucristo tenemos todo la luz del Señor. Y es lo que dice aquí Jesús, dice que Él es la luz del mundo, es lo que él alumbra, él alumbrea, que alumbra a todo aquel que le cree, todo aquel que llega a Él, todo aquel que se encuentra con Jesucristo. Hay personas que todavía no han encontrado a Jesús y andan en tiniebla. Andar en tiniebla es andar sin Él, es andar sin Cristo, es andar sin Dios. ¿Y qué es lo que lo cobija? La tiniebla. Aquí en la tiniebla es Satanás, es lo que lo está cubriendo. ¿Por qué? Porque se está metiendo a la cueva de Satanás, está yendo la oscuridad y está practicando tantas y tantas porquerías bajo la oscuridad, bajo lo que no se ve. Y qué bueno es el Señor porque Dios todo lo ve, todo lo corruña y todo lo sabe. Para Dios no hay nada oculto, aunque esté usted en tiniebla, el Señor sabe lo que está haciendo y Jesucristo sabe lo que usted ya hizo. Entonces, todo aquel que practica tales cosas y anda fuera del Señor, no es la luz que es Jesucristo, se está perdiendo esa luz preciosa, se está perdiendo a Jesús. Ahora, el día al diente de Dios va a llegar y en ese día al diente del Señor, el Señor sacará a su pueblo y sacará a su gente y la llevará de aquí. Y todos aquellos se han quemado ahora, porque ahora no hay agua, ahora todo se va a acabar con lumbre, se va a acabar con fuego. Todo el planeta va a ser destruido. Entonces, todos aquellos que se guardaron para Cristo, aquellos que caminaron con el Señor, son los que van a lograr esta vida eterna y van a lograr esta gran victoria con Jesús. Hay personas aquí que, como decía en una predicación pasada, de un joven que es tremendo, que tuvo que ir a pasar por momentos terribles y duros de su vida, cuando no quiso escuchar el Evangelio de Cristo, cuando no quiso nada con Jesús. Ahora, actualmente, cuando ya vemos lo que sucedió, lo que pasó, ahora este joven sí quiere la luz de Jesús. Ahora, sí quiere ver la luz. Hay personas por ahí que se burlan y dicen, ¿usted vio la luz ya? Y se ríen de Dios. Y eso, cuidado con eso, porque eso es blasfemia contra el Señor. ¿Me entienden? Porque si esa persona vio la luz, está mejor, más entendido que todo lo que no ha recibido a Cristo hoy. Aquel que tiene a Cristo, está entendido el Señor, está buscando las cosas de lo alto. Porque aquí en la palabra de Dios nos dice Dios que busquemos las cosas de arriba que las cosas de abajo. Las cosas terrenales, las cosas de abajo, no nos ayudan a nada absolutamente, sino que nos están dañando, nos están perjudicando. Cada minuto, cada segundo, usted se pierde más. Cada segundo, usted se va al infierno. Y hay un infierno. Existe un infierno. Existe, existe el infierno. ¿Está conmigo? Mejor lugar. Ahorita ustedes como jóvenes, esto lo toman como una ala y se va. No, no interesa mucho. Porque no están creyendo. Como no están creyendo, la situación se pone peor con ustedes. ¿Por qué? Porque al no creer, los están jalando, el correcto nombre se llama Satanás. ¿Amen? Just that one, to put your guy hand light. Real easy. He's got party, he's got a lot of things to do. He's got a lot of things for you guys. Right? And the Lord, he has pleasure for your life. The Lord protects you in your life. Right? And give you the best thing, the Lord. And that guy, you know, you know, you give a good thing, you know, the bad thing he had, the bad thing he gave to you guys. And sometimes we have to be pressured down, have to be told, that you guys, never know you guys what's going on. But you guys don't want to listen, you guys don't want nothing of that, that's fine. That's, that's, your side, okay, your decision is that, that's fine. Okay, but the Lord, he won't let you make your own decision. Whatever you want to do, do it. We don't, the Lord, he, honking the door, hey, hey. Hello, I'm here. I'm coming to you guys, I'm coming to bless you life, I'm coming to do a lot of things for you guys. The Lord. Sometimes, like I said, it's so hard. Give this award, God, and all that stuff. And you guys, never take it, never want it. And that's it, that day, he listened to the gospel, he listened to everything here. Escuchó todo, oyó todo, y oyó hasta lo que Dios le dijo a él especialmente. Porque sometimes the Lord, he's talking to you guys, to all lies. The Lord's talking right there. He'll tell you right there. Okay, this thing is happening to you, because you don't listen to this. You don't line them up, my side, you want to loosen, you want to have this problem. And that day, the Lord told that guy, you want to have problems today. And it's happening. And it's happening. You get in trouble. Big trouble. Ninety-nine years in the operation. How about that? In the jail. Ninety-nine years in the jail. Killed one guy. Only one. He's thinking two, but he's only one. He's thinking two, but he's only one. One guy. You've been in jail for so many years. Why? You like the party. You like a lot of things to do. And you want to enjoy that stuff. And in the end of that, you got to do some pride. So pride, here it is. And another thing here, I said, thank you, God. We got this moment. We got this second lead. You have all this war, God. You have all this stuff for you guys. All this pleasure for you guys. Sometimes you're losing that. Sometimes the only one is the footboard. And that's it. I love that. How about that? No, the footboard. That's it. Oh, the war, God. I don't want nothing to do that. I love. Yes or no? Cierto o no? No queremos palabras de Dios. Queremos pasándolas bien suave ellas y el que sigue el padre y lloralee, vámonos. Dale duro. Que se acaba. La noche se acaba. Y qué triste, God. The end of that stuff, you in the jail or you die. Seven foot down. How about that? So hard, right? Pero el Señor que te predico, el Dios que te presento, te ama y quiere mejor vida para ti. He want a better opportunity for you guys, the Lord. You want that, dude. Sometimes it's so hard, but do you know why? The Lord sent me in here to give this stuff to you guys. And we do it for almost 19 years. And I know we catch a lot of guys. We got a lot of guys in the church. I'm happy with that. I'm going to do a big work in this El Paso, in this city. And I come from a long way. I come from Puerto Rico. Four dollars a mile from here. How about that? Four dollars a mile coming to here to do this stuff. And some people, he like it. Some people, I don't think they like it. Okay? But I do this for so many years. And another thing, I love you guys. Dios les ama. Yo también les amo. Y no estamos interesados yo y mi Dios. Y que usted lo conozca a él. Y tenga un encuentro genuino con Dios. En un tiempo, en estos Estados Unidos de América, había un puertorriqueño bien bravo. De esos bravotes. De esos que estaban tan bravos que el Chile, ¿verdad? Y el joven Nueva York. Y ganguero. Satanista. ¿Cómo la ves? Toda esa porquería practicaba él. Todo eso hacía él. Pero llegó una vez Jesucristo. Y Jesucristo lo retó. Y se llama Nicky Cruz. Nicky Cruz en la ciudad de Nueva York. No sé si algunos han oído de Nicky Cruz. En la internet, ahí lo puede buscar, lo puede encontrar. Donde ese hombre, la historia del cual fue, cómo él vino a este país. Vino de ganguero, vino a pelear, vino a agajarse con todo y a matar gente. Y tantas, tantas cosas en la ciudad de Nueva York. Hasta que un día, Jesucristo usó un pastor a que fuera el evangelio de él, de Jesucristo. Y fue rescatado, y fue rescatado, y fue rescatado todas las pandillas de Nueva York. Eso se puso bonito porque fueron 5.000 chamacos. De la calle, en una iglesia ya local. 5.000. Un número bastante grande. ¿Verdad, querido? ¿Aló? No sé qué, de en serio. Es la gran verdad. Eso pasó. It just happens. Aquí en Estados Unidos. Entonces, nosotros aquí en el Soccer League queremos tratar eso, queremos llegar a esos 5.000. Queremos, hoy estamos en 3.000, ¿cómo la ves? Chavales que han aceptado a Cristo, chavales que han venido por tantos y tantos torneos, y todo lo que se ha pasado, aparte de las campañas que se dieron en algunos años atrás. Ahora, todo eso se hizo en la Ciudad del Paso y se sigue haciendo en el Christian Soccer League, alcanzando juventud para Jesús. ¿Amén? Así que lo puede que se ponga de pie, ya para irnos. Gracias por este mensaje de la palabra. Gracias por todo lo que están escuchando. Todos los que nos ven por YouTube, agradecemos que nos miren, que nos vean toda la programación que se está soltando de este ministerio a través del Internet, a través de todas estas redes de Internet. Que usted nos pueda ver y pueda admirar todo lo que Dios sigue haciendo con esta juventud aquí en la Ciudad del Paso. Christian Soccer League, juventud para Cristo. Dios le bendiga. Gracias.